Los esperanzadores tratamientos para pacientes con linfoma y leucemia. El doctor Alexis Cruz Chacón, hematólogo-oncólogo del Hospital Auxilio Mutuo, explicó los avances en diagnóstico y tratamiento para el linfoma y la leucemia y aseguró que actualmente las leucemias crónicas, tratadas con terapia dirigida e inmunoterapia, no requieren de quimioterapia para controlar a los pacientes. Para el tratamiento de linfomas agudos y linfomas más críticos, se está usando poco a poco la terapia dirigida e inmunoterapia. Ambas se están incluyendo tanto en el tratamiento inicial como en el tratamiento de rescate. Con el tiempo, estas terapias pueden ser usadas para los estadios más crónicos. Es importante destacar que la inmunoterapia es un tipo de tratamiento del cáncer que ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer. El sistema inmunitario ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones y otras enfermedades. Está compuesto de los glóbulos blancos y órganos y tejidos del sistema linfático. Si tienes dudas o quieres saber esta patología, consulta Medicina y Salud Pública.